No voy a morir de una madre y la asesina, ni eres tú. Este masoquismo es fantástico, aunque me afecta la salud. Me hago el solo de ciego, sabiendo que me puede ir mejor. Cuidado y tú y tú crees que eres muy sabia, por un poquito te siento el que sabía que eres tú. Mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas. Te rara, pero no estás buena, no me importa que seas una canalla. No me enciendes, ni me paras, me mueves a la cima y me lanzas. Esa baila, una corrala, una psicología que me atrapa. No me enciendes, no me enciendes. Aunque resulten en mi pericio Tengo una paciencia adaptable Que se aborda a esta situación Me ha dado el sol del cielo Sabiendo que puede ir mejor Cuidado y tú entiendes que eres muy sabia Amor lo quita conocimiento Tú sabías que me agresó Mala, tú eres mala Si me gustas, así me caldas Armada, tú estás buena No me importa que seas una canaña Tú me enciendes y me apagas Tú besas y no hay amenazas Una baila, una corada Una psicología que me atrapa Mala, tú eres mala Así me gustas, así me encantas Armada, tú estás buena No me importa que seas una canaña Tú me enciendes y me apagas Tú besas y me amenazas No me importa que seas una canaña Una psicología que me atrapa No me importa que seas una canaña Junca, Junca 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 Me voy a morir de una muerte, y la asesina eres tú. Este machismo está en traje, aunque me afecta la sangre luz. Me hago el solo del cielo, sabiendo que me muero mejor. Cuidadito, ¿y qué crees que eres muy sabia? Con un loquito con un ciento, yo sabía quién eres tú. Mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas. Malvara, tú no estás buena, no me importa que seas una canalla. Tú me enciendes y me apagas, tú me alzas y me alzas. Esa vaina, no me asco nada, con el psicología que me atrapa. No me asco nada. No me asco nada. No me asco nada. No me asco nada. No te asco nada. No te asco nada. Voy a permitir a tus chantay, aunque resulten nervios. Tengo una paciencia mental que se aborda a esta situación Y ahora es otro y ciego, sabiendo que puede ir mejor Cuida, grito y te crees que eres muy sabia Tu conocimiento, yo también te quiero Mala, tú eres mala, me gustas, así me encantas Mala, pero estás buena, no me importa que seas una canaña Me entiendes, me apagas, me lanzas La vaina, me acorrala, una psicología que me atrapa Mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas Mala, tú eres mala, no me importa que seas una canaña Me entiendes, me apagas, me soltas, así me encantas Esa vaina, me acorrala, una psicología que me atrapa Mala, tú eres mala, me acorrala, una psicología que me atrapa Mala, tú eres mala, me acorrala, una psicología que me atrapa Mala, tú eres mala, me acorrala, una psicología que me atrapa